La actriz Ludvika Paletta se encuentra inmersa en una aventura por la naturaleza dentro de una selva ubicada en Uganda, África, a la que acudió exclusivamente para conocer en persona a los gorilas y mirarlos de cerca. Esto fue en el parque nacional llamado Windy Impenetrable Forest, donde acudió al lado de un grupo de excursionistas y un guía que los fue orientando, así como dando información del recorrido. Además, pudo conocer parte de la cultura de esta localidad. Otro sueño cumplido. Caminamos una hora para encontrar una familia de gorilas que viven en la sierra. En el primer video se ve cómo nos recibe el macho espalda plateada, expresó la artista de 44 años. Nos asustamos mucho. Su recibimiento fue algo así como, ya sé que están aquí, cuidado con mi familia, aquí el jefe soy yo. Es muy conmovedor estar tan cerca de ellos y poder verlos en el lugar donde viven. En sus redes sociales subió algunas fotografías y videos de esta travesía, incluida una selfie con un gorila y su caminar entre la selva en donde se veía estos animales a unos cuantos metros. Yuri le envió mensajes de optimistas como, impresionante, mientras que Dalila Polanco le comentó, qué belleza, no puedo más, quiero ir. Sin embargo, también hubo opiniones negativas que rechazaron que las personas invadan este tipo de hábitats para este tipo de primates. Son bellos, pero siempre el ser humano molestando a los animales. Déjenlos en paz en su hábitat, no invadan su espacio y su casa. Cuando accidentes suceden porque los pensantes humanos se entrometen en el hogar de ellos y ante un ataque debido al estrés, ¿quién perdería más? ¿Y quién sería el responsable de ello? Qué lástima. Fueron algunos comentarios de internautas. Gracias por ver el video.